Le agradecemos a todos los presentes por haber estado en este histórico evento y les recordamos que la fila para el paseo hasta las 23 horas está afuera, en Bonifacio al 1000. Un correr sin empujar, Caio Poleto para todos. ¡Vamos a entrar! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Tranqui. No, 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 porque parece que se acabó como estos trambigas pero eso no es... ¿Era un tipo de carnetas? Claro, pero eran así llamados, es crack-free. Ah, eso no tiene nada, eso no tiene nada, eso no tiene nada, eso es igual. Uy, la lucha no tiene nada, eso es igual. ¡Gracias!